Si, si, yo se que hay gente que le desagrada a los Funko Pop, que le parecen figuras horribles Pero hay dos clases de personas, ademas de los que los odian Los que se emocionaron con la salida de la nueva linea que nos presenta nuevas figuras Como un Levi alternativo de la segunda temporada Eren cristalizado en titan El titan de Ymir Bertolt Una nueva reedición de los Funko de Mikasa y Eren Que son imposibles y que han subido un montón de precio Te gustan o no te gustan, son figuras que algunas veces toman una plusvalía bastante grande Actualmente hay Funkos como el titan de Eren Que cuestan casi 100 dólares y no costaban eso cuando salieron Yo me arrepiento muchísimo de no haberlos comprado Y están aquellos que solo escuchan de las figuras porque Banana Studio antojó en estas últimas semanas Así es que no me dejarán mentir que la noticia más relevante de Attack on Titan fue la línea de Banana Studios que nos enseñó La banana de Eren La historia de la humanidad está marcada por objetos que han despertado el deseo y el misticismo del ser humano El manto en el cual Cristo se secó la cara El santo grial La lanza del longinus o la lanza del destino Pero ahora nos toca hablar de algo que deja a esos como simples pisapapeles Ya sabemos que Japón es un lugar culturalmente muy diferente Algo que nos lo recuerda de manera muy sutil es Banana Studio Que hizo estallar las redes sociales y que muchos se antojaron al verla La figura en si representa el momento en el cual estaba encerrado después del ataque de Marley Pero la sorpresa es que finalmente vemos a Eren totalmente desnudo en una figura Algo que no es digamos antinatural si se trata de titanes Por ejemplo en mi colección personal yo tengo a este Eren de Kotobukiya Que es un titán que está desnudo claramente porque es un titán Pero hay muchísima diferencia ¿cierto? Lo cual le da cierto aire hasta cierto punto artístico a esta figura Por llamarlo de alguna manera Tanto Eren como Mikasa son presentados de una manera muy erótica Estamos hablando de este set de figuras Que pues nos presenta el Eremika de una manera un poco no lo sé Cambian las proporciones de los personajes comenzando por ahí Yo sé que la figura de Mikasa se ve bastante bien Pero la verdad si somos totalmente sinceros Va en contra de la tesis del estilo del mangaka Que jamás sexualiza a ninguna mujer Y pues está claro que los atributos tanto de Mikasa como de Eren con su salchichón Están hechos para sexualizar estos elementos del cuerpo humano Que nuevamente no tiene absolutamente nada de malo Y estamos hablando de una cultura que realmente sabe hacer negocio con esta necesidad ¿Qué necesitas papi? Yo te lo doy Así funciona el mundo Algunos puristas dirán que no está bien sexualizar nada Ni a los hombres ni a las mujeres y así Pero no es tanto este tema sino el arte ¿Qué te parece ver a esos personajes de esta manera? No tienen nada que ver con la obra La desnudez y el arte son dos conceptos que han ido de la mano a lo largo de las eras De una manera muy interesante Antes los pintores no podían plasmar desnudos así como así Tenían que ser figuras religiosas Y así han pasado varias etapas a lo largo del arte Ahora hemos llegado a un punto de discusión muy interesante En el cual las figuras de anime nos traen un debate similar ¿Qué piensas? ¿Está bien plasmar o dar esta visión de los personajes alejado de la obra original? Es decir, únicamente por el acto de fanservice Reconocer que el fan tiene ciertas necesidades y dárselas Que posiblemente terminen en una de las pajas más caras de algún otaku Ese otaku podrías ser tú Si tú fueras ese otaku ¿La llamarías figuras de acción? ¿O serías simple hentai en 3D? Esa es la verdadera pregunta También está la pregunta de Si vieras una de estas figuras en segunda mano ¿La comprarías? Les voy a poner un ejemplo Parecerá que esta figura llena de detalles Pues tiene un valor elevado Y sí, pero nueva El Funko Pop de Eren De este mismo titán Es bastante más caro Por lo tanto comenzaremos a hablar de los Funkos Y la importancia que podrían tener para ti Acá te voy a presentar dos versiones del mismo personaje Está claro que existen varios niveles de figuras Este que estás viendo es Figma La más profesional y difícil de Japón Ha hecho figuras incluso de esculturas muy famosas Como el David de Miguel Ángel Entre el grito Leyendas japonesas El hombre de Vitubrio Hay muchísimas figuras muy extrañas Que Figma ha hecho Que es verdaderamente arte Hacen arte Bien Y los Funko así de cabezones Repitiendo rasgos Diseño Y muchas cosas Han logrado colocarse Como uno de los productos Que más plusvalía O sea más valor Ha tenido ¿Cuál es el problema de estas figuras? Imagínate que se te pierde un poco la pintura Que una de estas pequeñas piezas Se mal logra Baja su valor Pero este trozo de plástico No baja de valor Al contrario Solo puedes subir En dado caso de que te encuentres Uno de esos griales Como ahora que tengo la mano del rey Bueno la mano del rey Ned Stark Así como a Eren Le volaron la cabeza Y salió un Funko especial Para una Comic Con Y este Funko Cuesta casi mil dólares Es una absoluta locura Así ha ido pasando Con ciertos Funkos seleccionados Que pues han subido de valor Por lo tanto Ha sido un riesgo Que algunos han tomado Y que les ha traído beneficios Aún así Es un hábito Bastante divertido Yo creo que todos aquellos Que han coleccionado algo Sabrán Que es incluso Parte de la personalidad Hay gente Que colecciona Eggs Que colecciona Camisetas de fútbol Que colecciona Recuerdos Que colecciona Boletos de cine Que colecciona colores Que colecciona muchas cosas Coleccionar Y pues tener Estos elementos en común Son parte de nuestra personalidad A pesar de que coleccionar Sea parte De la personalidad Coleccionar Todos los Funkos De Attack on Titan Ya es una tarea Imposible A menos que seas Un otaku Como Elon Musk El mismísimo Elon Musk ¿Por qué? Porque los Funkos De Sasha Armin Eren Y Mikasa Que te mencioné al principio Van a tener una reedición Porque los actuales O sea Los primeros que salieron Son inconceguibles Así como el Titan de Eren La versión especial Del Rogue Del Titan de Eren Han subido Tanto de valor Que se han convertido En objetos Inconceguibles Como el de Ned Stark No llegando a ese precio De mil dólares Por pieza Pero si teniendo Ya casi Uno de los que más subieron El de Ned Stark Salió en una Comic Con O sea Fue especial Pero de los Attack on Titan Estamos hablando de Piezas que salieron Para el mercado común Y que son Inconceguibles E impagables A menos que seas Elon Musk A menos que tengas Un partner De Twitch O algo así Así como existen Cosas bonitas Cosas hermosas Un par de tragedias En las figuras De Attack on Titan Existen resinas Que son Verdaderamente Obras increíbles Que pues nos presentan Casas Enfrentamientos De Titanes Hay unas que son Auténticamente Unas obras de arte Y no solo Provenientes de Japón También existe un canal De una persona Que trabaja con madera Y que crea figuras Hechos incluso Al Titan definitivo De Eren Que no creo que exista Una figura O manera De representar Esta caja de huesos Pues esta persona Lo hizo en madera Entonces Existen muchas cosas Yo quiero saber Que me digas la verdad Si yo tuvieras la oportunidad De comprar Una resina Ya sea Enorme Con las casas Y llana de detalle O comprar Estas de Banana Studio Quiero que me digas La verdad Kakashi Soy un pervertido Y sinceramente Yo me desviviría Por tener una Mikasa O una Pikasi O que me digas Kakashi No lo sé Mi instinto Me pide tener El salchichón De Eren ahí Verlo todos los días Quiero que tú me lo digas Déjame la caja De comentarios Si tuvieras la oportunidad De conseguir Una sola figura ¿Cuál sería? ¿Cuál sería?